Buenos días para la gente Mundo Juan Solito, estamos aquí en este fogoncito de tres topias. Las topias son termiteros de tierra, hay también de madera que se suben a los árboles, pero este es de tierra, entonces los antiguos los utilizaban uniendo tres de esos termiteros y en medio colocando la leña y luego el recipiente donde iban a hacer el café. Este es muy conocido por acá, son las cuatro y diez más o menos, tenemos que dar un café ahorita a unos visitantes a este Mundo Juan Solito. Entonces el sabor de la leña es otro, que además, ustedes saben la comida de leña como es de especial, ¿no? Entonces, buenos días para todos, retomamos Mundo Juan Solito, con mucho cariño para ustedes, contándoles las tradiciones del llano. Más tarde lo degustaremos.